Bueno, niños, entonces, vámonos a otro tema. Ok. Mi maqueta, yo la, tiene cuatro, se divide en cuatro partes. Tiene la sala, tiene la cocina, tiene el baño y tiene la recámara. Muchas gracias. Daniel, ¿qué nos puedes hablar sobre la prevención del COVID-19? Estamos viendo diferentes enfermedades también en este tema. Estamos ahorita en tecnología. Los niños están presentando su maqueta, su manualidad, y también están dando sus opiniones de cómo prevenir el COVID-19 y el ADH. Mi opinión es que siempre hay que tener la mascarilla puesta, nunca bajársela. Siempre desinfectarse cuando llegas de la calle, siempre desinfectar la comida cuando llegas de la calle y estar a un metro o dos metros de la persona, de la persona que está atrás o al lado tuyo. Ok, muy bien. Vamos entonces con la estudiante Ana Luisa. Disculpa, maestra. Si nos puedes hablar sobre tu maqueta, con qué la confeccionaste, y también tu opinión con relación a la investigación del COVID-19 y el ADH. Ok, maestra. Maestra, aquí está mi maqueta. Esta es la habitación, es el baño, es la sala, el comedor y la cocina. No contaba con muchos materiales, pero logré hacerlo. Y opinan sobre lo del tema del COVID-19. Pienso que deberíamos usar mascarilla, tener en cuenta el lavado de manos, siempre que lleguemos a casa, quitarnos los zapatos, irnos directamente al baño a asearnos y tener nuestro equipo de protección siempre, cuando salgamos a la calle. Muchas gracias. Ok, vamos entonces con el estudiante Jonathan. Ok, maestra. Este... ¿Qué es COVID-19 y cómo podemos prevenirlo? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en humanos como animales. En los humanos se sabe que virus causa infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Se ha descubierto más recientemente causar la enfermedad por coronavirus COVID-19. Y maestra, lo podemos prevenir usando mascarilla, lavándose las caras, lavándose las manos antes de comer y después asearnos cuando nosotros llegamos de algún lado. Muchas gracias.